Hola amigas y amigos de Vida Tecno, estamos iniciando un nuevo programa como siempre a través de Radio Hoy, estamos en vivo, como todos los lunes son las 16.03 de la tarde y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Somos arroba Vida Tecno CL y también pueden escribirnos al WhatsApp de la radio que es más de 169-872-89606. En el programa de hoy día tendremos algunas noticias bien interesantes, por ejemplo, les daremos a conocer tips para proteger las casas inteligentes, también les contaremos que Chile triunfó en una competencia internacional de ciudades inteligentes que se realizó en México y también algunas novedades de la industria de los productos, llegan a Chile Smartwatch para runners que detectan caídas y emergencias. En el espacio de entrevista vamos a conocer una novedosa solución tecnológica para toda la recuperación de automóviles robados que se llama MiGPS Smart, por lo cual vamos a conversar en el estudio con Juan Ignacio Duarte, quien es gerente de estrategia y marketing de WiseTrack Corp, para que nos cuente todos los detalles de esta innovación muy útil para todas las personas que buscan proteger su automóvil. También vamos a analizar acá en el estudio la llegada a Chile de Movix, un nuevo actor que rompe en el mercado del cine en nuestro país, una compañía que apuesta por introducir 62 salas de cine al año 2023 en Santiago, con nuevos formatos y tecnología en efectos especiales, pantallas y audio para entregar una mejor experiencia para ver y ver el cine en alta calidad. Estaremos conversando en el estudio con Francisco Soto, quien es gerente comercial de Movix. Así que vamos ahora a un tema musical y regresamos entonces con nuestro primer bloque de noticias. Estamos de regreso ya a nuestro primer bloque de entrevistas, como siempre en vivo a través de Radio Hoy. Vamos a analizar ahora esta llegada a Chile de Movix, un nuevo actor que viene a hacer harto ruido en lo que es el mercado de cine en nuestro país. Es un mercado bien movido, con hartas novedades, hay mucha competencia. Y este nuevo actor viene a ofrecer una combinación de tecnología, audio y también una propuesta bien interesante en términos de diseño. Para lo cual vamos a conversar acá en el estudio con Francisco Soto, quien es gerente comercial de Movix. Gracias por acompañar nuestra edición de Vida Tecna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con este nuevo formato de cines que es Movix en Chile. La gente, bueno, lo mismo que pasó hace tiempo con todo lo que es streaming de video en HD. La gente cada día busca más tecnología, mejor calidad de audio, de video. Y entonces, justo en este contexto es que llega Movix a irrumpir en nuestro mercado. En primer lugar, ¿cómo se decide, cómo se toma la decisión de invertir? Porque yo sé que hay una gran inversión de implementar toda esta cadena de cines en nuestro país. ¿Cómo toma la decisión de la parte también más de negocio? Bueno, la decisión de negocio parte hace algunos años con la llegada de Sebastián Martínez, que es hijo de Don Enrique. Don Enrique lleva 40, 50 años en la industria del cine con CineStar, que son cines bastante enfocados en lo que es las regiones de Chile. Y hace un tiempo entró Sebastián a la compañía con esta idea de entrar a competir en grandes ligas con los actores que ya todos conocemos. Con este formato Movix, donde la experiencia que entrega Movix es bastante distinta a lo que se entrega hoy día en el mercado. Hoy día el cine es un tema de entretención, donde para los centros comerciales ya pasa a ser casi una tienda ancla, como son los retail. Entonces, entregar una experiencia bastante diferenciadora con lo que ofrece el resto es muy importante. No solo quedarse con lo que ya hay. Y es por eso que nosotros hoy día entramos con Movix en el patio outlet La Fábrica, en Carlos Valdodino, en la comuna San Joaquín. Con nuestro primer complejo de cines con ocho salas. En donde tenemos dos salas que son bastante distintas a lo que hay en el resto del mercado. Una es MX4D. Hay un competidor que lo tiene. Nosotros llegamos con la tecnología de Estados Unidos, que son de manera súper sencilla y simple para que la gente también lo entienda. Son estas butacas que se mueven, que tienen una experiencia multisensorial. Donde estás viendo una película y te pueden tirar un poquito de agua, un poquito de aire, te hacen cosquillas en los pies. Es bastante entretenida. Y nuestros efectos en comparación a la competencia es bastante, un poquito más llevada al límite, por decirlo de alguna manera. Es bastante entretenido. Nosotros abrimos hace un par de días atrás. Hace 10 días, 14 días atrás. Y hemos tenido muy buena recepción del público. Ha sido súper entretenido ver la reacción de la gente. Y como hablábamos hace un ratito atrás, el tema de nuestras salas AERA, que es nuestra sala ícono. Como bien mencionabas tú, el tema de diferenciarnos a través del sonido. Nosotros somos la única marca, la única empresa en Chile con este nuevo sonido Dolby Atmos. Que puede dar canales de audio hasta 128 canales. Hoy día en general se dan canales de sonido 5.1 o 7.1 canales. Nosotros hoy día en la sala AERA tenemos 50 canales de sonido. Que para que la gente lo entienda cuál es la diferencia. Cuando tú tienes sonido 5.1 o 7.1, todos los parlantes de la sala te entregan el mismo sonido al mismo tiempo. La diferencia con el Dolby Atmos, con estos casi 50 canales de sonido de audio que nosotros tenemos. Es que te desgrana un poquito este sonido y te lo va tirando en distintos parlantes. Y eso hace que tu experiencia con el sonido sea algo mucho más envolvente. Y te vaya, entre comillas por decirlo bien a los chilensis, te vaya agarrando un poquito por todos lados el sonido. Entonces si tú estás viendo por ejemplo algo de Fórmula 1, ves pasar el auto con la pantalla con el sonido propio de la pantalla. Y después, no sé, tú sientes que el auto pasó por detrás tuyo por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia del Dolby Atmos y por suerte nosotros en Mubix lo tenemos hoy día como algo exclusivo y único en Chile. Ahí para la gente que no está siguiendo la transmisión de streaming de video. Bueno, ahí estamos mostrando el sitio web de Mubix, es Mubix.cl, www.mubix.cl, para que puedan navegar, ver la carterera, también todas sus promociones. Claro, como tú decías, el tema de Dolby es bien interesante nosotros acá en el espacio de reviews. Hace tiempo conversamos sobre este tema que, por ejemplo, en algunos smartphones se está incorporando tecnología donde cada sonido que es grabado se transforma lo que se llaman los ingenieros de sonido en un objeto. Y eso permite entonces que las personas que están disfrutando del sonido puedan recibir toda la experiencia como que casi fuera frente a la misma escena que se está filmando. Me imagino que la inversión en términos de tecnología, de infraestructura fue muy fuerte para poder implementar todo esto. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hay una inversión bastante grande detrás de la familia Martínez con capitales propios. Es una empresa chilena, como te decía, como te contaba al principio. Así que es una apuesta familiar gigante. Por suerte me toca ser parte de esto. Estoy muy contento, muy feliz. Y de ahora en adelante no queda más que empujar el carro hacia adelante, contarle a todo el mundo lo que es Mubix para que nos vaya todo bien. Y poder que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar esta experiencia Mubix que es bastante única en Chile con el sonido Dolby Atmos. Ahora, la decisión de instalarse como punto de partida en este aulo, la fábrica que está en San Joaquín, si no me equivoco. San Joaquín, sí. ¿A qué se debe dar esa idea, esa estrategia? Lo que pasa es que la idea de la estrategia de San Joaquín parte por llevar el cine a todos lados. El cine más cercano desde San Joaquín está a unos 6 kilómetros de distancia. Y el cine es una industria súper transversal. Si tú me preguntas por algún grupo objetivo donde queremos llegar, todos tenemos acceso al cine por suerte. Todos nos gusta ir al cine porque nos entretiene. Y en San Joaquín vimos la oportunidad junto con el Grupo Patio de partir con este gran hito de Mubix, la fábrica en San Joaquín. Ahora en términos de disponibilidad de cartelera, me imagino que la idea es siempre competir con las otras cadenas ya existentes. ¿Cómo estás manejando eso para tener siempre la banca premier justo cuando está llegando al mercado alguna película? ¿Cómo está todo el tema de la disponibilidad de contenidos para la gente que vaya al cine? La disponibilidad de contenidos siempre está abierta en un 100% a todos los actores de la industria. La industria del cine es una industria súper abierta donde la competencia es súper buena. Y ahí las distribuidoras que traen las distintas marcas a Chile con sus respectivas películas, todas las semanas van cambiando y nos vamos adelantando un poquito a lo que va buscando el consumidor en cada una de las salas de cine. Ahora en términos de precios, muchas personas también podrían pensar de que si voy a tener acceso a alta tecnología, alta calidad de sonido, quizá la entrada va a ser mucho más cara. Ahora en el fondo, yo sé que en el fondo la estrategia de ustedes es competir en términos de precios con la oferta ya existente. Sí, en términos de precios estamos súper competitivos. Hicimos un análisis bastante al detalle de la competencia, por supuesto. Como te decía, como estamos en San Joaquín y es el primer cine de la comuna, para nosotros era súper importante que fuera asequible a todo público. Tenemos precios diferenciados de luna y miércoles que parten desde los 3.500 pesos, lo que es la sala 2D tradicional. Y si queremos ir el fin de semana de jueves a domingo o días festivos, ya subimos a 4.800 pesos esa sala. Y tomando un poquito tu pregunta por el lado de los formatos especiales, la sala AERA, que es nuestra sala ícono, de luna y miércoles la tenemos en 5.500 pesos. Después de jueves a domingo ya sube a 6.500 pesos y la sala MX4D de lunes a miércoles en 7.500 pesos y el fin de semana 8.500 pesos. Son precios ultra competitivos con lo que existe en la competencia y con lo que yo creo que la gente en San Joaquín también quiere ver y puede llegar a pagar. Siguiendo con el tema precio, me imagino que también tienen contemplado más adelante crear algún tipo de programa de fidelización, no sé, de acumular puntos, como lo también lo ofrecen en otro tipo de cadenas. ¿Qué se ha avanzado en eso? Sí, bueno, hoy día estamos con una promoción de apertura que dura hasta el 14 de julio en el formato 2D, sala tradicional a 2.500 pesos, para que la gente pueda aprovechar de ir a conocer el cine. Y nosotros como área comercial, por supuesto, ya estamos en bastantes reuniones con socios comerciales estratégicos para poder llegar a ofrecer en conjunto alguna alianza para que la gente pueda disfrutar Mubix de la mejor manera posible. Ahora, respecto de todo lo que es servicios anexos al cine, por ejemplo, la confitería, algo como súper tradicional y que la gente ya lo tiene sumido como que va al cine y consume algún tipo de producto. Exacto. Para la gente que no ha ido todavía a conocerlo a usted, ¿qué se puede encontrar en términos de oferta, de confitería y eso? Bueno, en términos de oferta, la confitería siempre el que manda ahí son las cabritas, por supuesto. Nosotros solamente tenemos cabritas dulces, obviamente las bebidas, también tenemos snacks como chocolate, cosas así, dulces para los niños también. Pero también hicimos una estrategia de acuerdo a la competencia y de acuerdo al sector de San Joaquín en términos de precios. Yo he ido muchos días al cine a ver qué opina la gente y hemos tenido muy buena retroalimentación con respecto a los precios que están súper competitivos. Ahora, justamente tú señalas que ya llevan un par de días funcionando oficialmente. En estos días que has transcurrido, ¿cuál ha sido el feedback de la gente, los comentarios, alguna crítica, alguna recomendación que ha tenido de la misma gente que ha ido para ir mejorando, obviamente, el producto? Sí, lógico. Por supuesto que siempre hay cosas buenas por rescatar. Siempre hay críticas que nos sirven a poder mejorar el tema del servicio. Porque para nosotros lo principal es el servicio al cliente, por supuesto. Pero en términos generales, la propuesta de Mubix ha caído muy bien dentro de la comuna. Por los colores que tenemos, por la puesta en escena, porque tenemos un sistema de sonido único como el Dolby Atmos, que la gente a poquitito va a ir conociendo y va a ir prefiriendo versus la competencia. Así que de ahora en adelante, como te he comentado, hace un rato no queda más que mejorar, fijarnos en todos los detalles posibles. Tenemos un tremendo equipo detrás, tanto comercial, operaciones, la gente que trabaja en el cine. Así que depende de nosotros de entregarles esa experiencia al cliente. Yo lo que he estado revisando en redes sociales de usted, me he encontrado con hartos comentarios positivos. En general, la gente ha evaluado bien la calidad técnica, la calidad de audio, la buena atención de la misma gente que trabaja ahí, el diseño de las salas, como que en el fondo están súper... Y otro elemento también que algunas personas han destacado, es que encuentro muy positivo que como punto de partida geográfico para instalarse hayan elegido justamente este mall de San Joaquín. Claro. Que uno pensaría que de repente una cadena nueva puede buscar, no sé, Parcarada o un lugar mucho más exclusivo. Es algo que la gente valora que este lugar haya sido elegido como punto de partida. Sí, exacto. Es algo que la gente nos ha agradecido bastante, que ha llamado mucho la atención, como tú también me preguntabas, ¿por qué San Joaquín? Así que cada día nos convencemos más de que fue una muy buena decisión. O sea, sin ir más lejos, la distribuidora Cinecolor, a cargo de Disney Can Chile, nos eligió para este viernes llevar a cabo la función de prensa del Rey León en Cinemúvix, la fábrica en la sala era con Dolby Atmos, que para nosotros es un hito súper importante. Entonces esas situaciones te van dando cuenta de que estamos haciendo bien las cosas, de que como tú decías, el lugar donde partimos Cinemúvix en San Joaquín es muy buena decisión. Así que estamos todos súper contentos, el alcalde también está súper contento, hemos tenido mucho apoyo de la municipalidad, lo cual ha sido súper, súper bueno. Para las personas que quizás no se ubican mucho, bueno, y también obviamente no escuchan fuera de Santiago, quizás quieren imaginarse un poco el acceso a este outlet que está en San Joaquín, como el tema de los accesos, el tema de la seguridad, estacionamiento, ¿qué se puede comentar sobre eso? Sí, estacionamiento, hay estacionamiento bastante grande del propio centro comercial, que no cobran, es absolutamente gratuito, y es Carlos Valdovino 200, es la dirección exacta. Ahí un poquito antes de Vicuña Maquina, hay Metro también, que llega directo al mall, así que en términos de acceso, seguridad, está todo súper, súper bueno. O sea, las personas que no van en automóvel y quieren, por ejemplo, utilizar el Metro, tienen la dirección Carlos Valdovino. Exacto. Bueno, se viene más adelante el tema de la expansión de esta cadena, se han contemplado abrir salas en regiones, ¿qué se puede adelantar sobre eso? Sí, la expansión de Mubix consta de un proyecto de alrededor de 62 salas, en un periodo casi a los 3, 4 años de aquí en adelante. Las próximas aperturas, que tú me preguntabas anteriormente, van a ser Talca, Antofagasta, y para adelante ya tenemos un par de proyectos ahí cerrados, bajo 7 llaves, que todavía no te puedo contar. ¿Hay alguna programación en términos de fecha, tentativa, para la apertura de la nueva sala? Ojalá siempre lo antes posible, ojalá. O también cómo va un poco el resultado también en Santiago, y de ahí algún tipo de enseñanza. Lo pasa, sí, por supuesto, pero también nosotros vamos siempre anclados al centro comercial. Entonces, ahí es un trabajo en conjunto, que el centro comercial también termine un poquito de construir su obra, y darnos el ok para que nosotros podamos entrar con nuestro Cine Mubix, y poder ya hacer todo nuestro cuento ahí. Ojalá, te insisto, lo antes posible, no te puedo dar fechas concretas todavía, sobre todo Talca, Antofagasta, que son los próximos proyectos, pero sí también para el próximo año tenemos otras ciudades, tanto en regiones como en Santiago, proyectos ahí con el ojo puesto a ver qué nos resulta. Ahora, respecto al tema de internet, que la gente utiliza mucho internet para no solamente conocer películas, sino también para comprar, ¿tienen contemplado implementar venta online de tickets? 100%, estamos trabajando en eso, en lo que es toda la venta a través de internet, y también a través de la aplicación. ¿Tienen hoy día alguna aplicación para teléfono o todavía están en desarrollo? Todavía están en desarrollo. Hoy día tenemos la página web, mubix.cl, como tú bien mencionaste, como algo informativo, donde pueden encontrar precios, distintos formatos, horarios disponibles, y estamos ya trabajando a toda velocidad para el tema de sacar la venta web, y también la aplicación para que la gente pueda llegar ahí. Entonces, la idea es que la gente más adelante también pueda conocer la carterera y comprar directamente, elegir asientos, todo ese tipo de cosas que se eligen a través de internet. En el caso aquí, para la gente que también está en mubix.cl, claramente se indica que próximamente van a estar disponibles en las apps para Android y también para iPhone. Así que, atentas a esas novedades. Por último, bueno, acá veo que tienes algunas interesantes novedades para nuestros auditores. Sí, vos, te traje regalito, los auditores, tengo 5 entradas dobles para nuestro formato 2D tradicional, así que podríamos armar algún tipo de concurso, alguna dinámica. Vamos a ver con las redes sociales. Félix, así que aquí te las dejo, son 5 entradas dobles, para que la gente pueda ir a conocer mubix, y también, por supuesto, después nos den sus comentarios a través de las redes sociales, si les pareció bien, si les pareció más o menos, si hay algo que quieran cambiar. Todo feedback, por supuesto, es bienvenido ahora que estamos partiendo nuestra nueva travesía, que es mubix, Chile. Vamos a estar siguiendo, obviamente, en el programa acá, bueno, cómo va futuro, quizá, apertura de nuevas salas. Por supuesto. Y también, obviamente, vamos a estar comentando, acá la radio le da mucha importancia a todo lo que es lo audiovisual, películas, música, así que también sería interesante ir compartiendo también la carterera que ustedes tengan para que la gente del auditorio lo puedan ir conociendo también y poder conocer este cine mubix. De todas maneras. Se nos acaba el tiempo y te agradezco, Francisco, por habernos acompañado en esta edición de Villa Tecna. Muchas gracias a ti y un abrazo grande a todos los que te escuchan diariamente y más que bienvenido en que conozcan mubix, la nueva manera de ver cine en Chile. Estamos conversando con Francisco Soto, quien es gente comercial de Mubix y les recuerdo la web para que puedan conocer este nuevo cine que viene a llegar a nuestro mercado. Es www.mubix.cl Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con nuestro segundo bloque. Vamos ya de regreso en Media Tecno. En el bloque de noticias, como les contaba yo al principio, Chile triunfó en la competencia internacional de ciudades inteligentes en México. Este importante triunfo que fue conseguido por nuestro país en el Plan Nacional Chile-Territorio Inteligente en el marco de los premios LATAM Smart City Awards 2019, realizados en la ciudad de Puebla, México, los días 2 y 3 de julio recientemente pasados. El proyecto, impulsado desde la Corfo a través de su Comité de Transformación Digital, se impuso en la categoría Smart LATAM a iniciativas similares, tales como el proyecto Casewell de Brasil y también otro proyecto impulsado por Argentina. Así que Chile ahí ganó el primer lugar. Y recordemos que este Plan Nacional comenzó a implementarse este año por medio del Comité de Transformación Digital de Corfo, en la ciudad de Valparaíso, Concepción, Atafagasta, Chillán y Temuco. Y tiene como fin que los territorios cuenten con un ecosistema que promueva soluciones con bases tecnológicas alrededor de puntos críticos de las ciudades, tales como movilidad, infraestructura, seguridad y mediamente, entre otros. Este índice, que evalúa nueve dimensiones, capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, además de planificación urbana, proyección internacional y tecnología, situó a la capital de nuestro país en el lugar 66 de una lista de 164 urbes más destacadas por sobre ciudades como Buenos Aires y también Montevideo. Así que Chile triunfa en esta competencia internacional de ciudades inteligentes que se realizó en México. Ahora, respecto de las casas inteligentes, también les anunciamos que tenemos acá algunos tips para proteger las casas inteligentes. Aquí, muchas veces hemos conversado sobre un tema acá en el programa, casas inteligentes, un término bastante amplio. Hoy día, casi todas las casas tienen algún tipo de elemento tecnológico de conexión a internet y uno se conecta a nuestra red, por ejemplo, Wi-Fi, a través del teléfono celular, a través de consolas, a través de televisores, a través de muchos elementos, también domóticas, cámaras de vigilancia. Hay muchos elementos que se están vinculando a nuestros hogares inteligentes. Por lo tanto, hay que siempre tener presente que la seguridad no debe ser dejada de lado en este tema. Porque, como siempre, los ciberintelincuentes están buscando cuál es la manera de poder atacarnos, robar la información y también, obviamente, entrar a nuestros hogares. En este sentido, la empresa Kaspersky nos dio algunos tips para comentar con ustedes. En primer lugar, antes de comprar un dispositivo inteligente, buscar en internet noticias sobre alguna posible vulnerabilidad. En segundo lugar, además de los errores normales incluidos en los productos nuevos, los dispositivos de reciente lanzamiento pueden tener problemas de seguridad que sus investigadores aún no han descubierto. Teniendo en cuenta esto, la mejor opción es comprar productos que ya hayan experimentado varias actualizaciones de software en lugar de productos más recientes. En tercer término, asegurarse de que todos los dispositivos hayan recibido las actualizaciones de seguridad más recientes. Y, por último, utilizar algún tipo de suite de seguridad que pueda proteger las cuentas de usuario en línea y también las redes de Wi-Fi que tengamos en la casa para que así esto sea una red realmente privada y esté alejada de ciberdelincuentes que quieran entrar a nuestra red y, a través de ello, poder manejar o apropiarse de nuestros dispositivos. Estos son algunos tips para poder proteger nuestras casas inteligentes. También otro tema bien relevante se relaciona con lanzamiento de smartwatches para runners que buscan detectar caídas y emergencias. Hoy día, los nuevos dispositivos de la marca Garmin no solamente están enfocados a entregar información respecto de distancias de recorrida, calorías quemadas, sino que también ahora están agregando algún tipo de sensores que detectan caídas y notifican un número de emergencia y también poseen nuevos mapas a color para no extraviarse y también datos de rendimiento para una recuperación adecuada. Todos estos productos ya están disponibles en las tiendas de retail de nuestro país, pero es importante destacar entonces que todos estos dispositivos además de sus funciones tradicionales deportivas, están incorporando estos elementos que son súper útiles para las personas que, por ejemplo, hacen algún tipo de actividad en montaña o de deportes más extremos y que entonces están mucho más protegidas con estos dispositivos que permiten incorporar algún tipo de aviso de si la persona sufrió alguna caída, algún accidente y también notificar inmediatamente algún tipo de número de emergencia que la persona haya configurado. En este estamos hablando de modelos como el Forerunner 45, 45S. Otro modelo interesante es el Forerunner 245, que en lo particular tiene 5 botones de control y detección de caídas, lo cual permite que la persona esté mucho más tranquila en el momento de salir a hacer algún tipo de actividad fuera de la capital, de la ciudad, y su batería puede durar hasta 7 días en modo smartwatch y hasta 24 horas con el GPS activado, lo cual permite una cierta cantidad de tiempo de autonomía, en que la persona puede estar protegida en cuanto a si tiene algún tipo de accidente. Todos estos productos tienen distintos precios obviamente y están disponibles, como yo les digo, en tiendas de retail en nuestro país. Toda la nueva línea de dispositivos, de accesorios deportivos Forerunner de la marca Garmin. Vamos ahora a un tema musical y regresamos con nuestra segunda entrevista del programa. Estamos de regreso a nuestra segunda entrevista del programa de Villa Tecno, como siempre en vivo a través de radio, y son las 16.39 de la tarde. Y como les anuncié en titulares, bueno, el tema del robo de automóviles es algo súper, lamentablemente, algo súper cotidiano. Muchas personas han sufrido este flagelo o están obviamente con el temor de que les pueda suceder. Por lo tanto, la tecnología también se manifiesta al respecto y nos entrega algún tipo de solución para poder prevenir este tipo de delitos. Vamos a conocer a MiGPS Smart, por lo cual estamos acá en el estudio con Juan Inés Oduarte, quien es gerente de Estrategia y Marketing de WiseTrack Corp y también gerente general de MiGPS. Gracias por acompañar esta edición de Villa Tecno. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, partamos por lo principal, para las personas que nos están escuchando, ¿en qué consiste MiGPS Smart? Bueno, MiGPS Smart nace a partir del 2012-2013, cuando nosotros, a través de nuestra filial y casa corporativa WiseTrack Corp, se crea MiGPS con una línea de negocio a nivel de licenio operativo y nos enfrentamos a los robos de la zona norte del país. Estos robos nos hacen ser mucho más autocrítico en nuestro producto y se crea este producto MiGPS Smart, el cual consiste en una tecnología que ya es conocida, donde, aparte de inteligencia, tiene un corte combustible proactivo. Además, tenemos una central 24x7, donde también se puede generar todo un procedimiento a PDI o carabineros, según el cliente lo requiera. Y bajo ese concepto, le hemos ido agregando más inteligencia, ya sea zonas donde los autos salgan, donde sean zonas de paso como Escalama hacia San Pedro o zonas donde ya más robo había y se hizo un sistema más predictivo de robo. Acá en Santiago, hoy día, la gente puede comprar este dispositivo a través de la misma página, a través de www.migps.com en la columna MiGPS Smart directamente. Y es un dispositivo que se coloca en el auto, se conecta a un relé de la ignición donde se puede enviar un comando de desactivación del motor automática, pero también se cuenta este producto con una central de monitoreo 24x7 para ayudar a la gestión del cliente. Hoy día MiGPS cuenta con alrededor de 20.000 móviles en monitoreo, tanto de grandes clientes como clientes personales. Acá estamos justamente revisando en la web para que las personas también puedan entrar y conocer más detalles a www.migps.com ¿Cierto? Esa es la dirección correcta. Están todos los detalles de cómo se implementa esto. ¿Hay algún tipo de registro que tiene que hacer el usuario? ¿Algún tipo de datos que tienen que entregar cuando se implementa? ¿Se firma algún tipo de contrato? ¿Cómo es la parte más formal o operativa? A ver, principalmente lo que es operativo se trata de ser lo más fácil posible para el cliente. A través de la página se compra directamente y se hace todo un agendamiento, tanto de instalación, tanto de entregarle su usuario password y una pequeña capacitación respecto a la utilización de este dispositivo. Bueno, generalmente la gente lo usa, tiene muchas funciones, compartir ubicación, tiene casi una billetera virtual donde tú puedes colocar tu documento, digitalizar muchas cosas, registrar mantenciones, tiene varios temas relacionados al auto, pero la gente generalmente lo usa cuando tiene una incidencia. Y para eso lo puede hacer proactivamente desde su app o llamar directamente a esta central de monitoreo. Es decir, hay una implementación inicial, para personas que quizás no se manejan mucho en el tema, para poder hacer como una especie de diagnóstico de cómo tiene que ir instalado y también una capacitación al usuario, pero que después lo utilice de manera correcta. Exactamente. Se hace un agendamiento de una instalación y esa instalación se hace con los técnicos nuestros. Ahora, la vida útil de este producto, ¿cuánto es? A ver, nosotros este producto, con el precio que está en pantalla, se vende con un servicio que es a 12 meses, pero hoy día hay clientes que lo tienen hace 4 años y el producto sigue funcionando sin ningún problema. Son planes anuales, por lo tanto, esta vida útil... Generalmente cuando pasamos de tecnología de 2G a 3G, hoy día estamos solamente con tecnología 3G, se hizo una renovación tecnológica, pero hoy día la tecnología la lleva principalmente en las redes donde uno envía los comandos. Ahora, respecto, hay un montón de alternativas para el tema de la seguridad en los automóviles, especialmente para el tema de los robos. ¿Por qué esta solución, este producto, puede ser más ventajosa por un usuario respecto a otra solución que puede existir en el mercado? ¿Cuáles son los atributos, los diferenciadores? Principalmente hoy día en nuestra historia, como empresa ya llegamos del 2012-2013 con estos productos, vamos innovando hacia nuevas tecnologías como electromovilidad, hacia lo que es car sharing, hacia unir las tecnologías de la ciudad, como un Smart City dentro de estas aplicaciones, de manera que el cliente pueda tener... cada vez siga teniendo más opciones, ¿verdad? No tan solo que el cliente la use bajo una incidencia, sino que pueda ser algo que realmente la use, no sé, de buscar puntos de interés, o sea más interactiva, o incluso escuchar la radio dentro de la aplicación. O sea, que tenga más atributos, ¿verdad?, del uso. Eso hoy día estamos avanzando bastante fuerte. Ahora, respecto, o sea, considerando el tiempo que esto está... ¿Hace cuánto lo lanzaron este producto? Del 2013, más o menos. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuál ha sido un poco el feedback de los usuarios, comentarios, sugerencias respecto del funcionamiento? Es súper cíclica el tema. Hay clientes que van avanzando, van creciendo. Nosotros tenemos tanto partners como clientes propios que llaman para instalar esto. Es cíclica porque, no sé, en las mismas noticias sale el tema de antiportonazos, ante, no sé, enrobo, del leasing operativo, rentacar. Esto la gente nos llama y aumenta la venta, ¿verdad? Pero, en general, es un producto que es cotidiano. Cada vez va a ser más importante el tema de tener tu auto conectado. Por lo tanto, la línea de esto es que ya tenemos 20.000 vehículos monitoreados. Tenemos una gran base, ¿verdad?, donde ir creciendo, donde vamos avanzando hacia las nuevas tecnologías. Por eso que te comentaba el tema de la electromovilidad, los sistemas nuevos de car sharing y compartir tu auto, o tener, incluso, mayores funcionalidades de la misma ciudad, o hacia atributos de los clientes, o tener promociones hacia allá vamos nosotros. Incluso ya el release de esta aplicación sería en septiembre, de una nueva aplicación, MiGPS Smart, con mucho más atributos de esto que te estoy comentando. Ahora, este producto no solamente, uno podría pensar que está más enfocado en usuarios individuales, particulares, pero, obviamente, existe todo el área de negocio, de flotas, que eso es un universo propio, bien relevante, pero que también están muy afectados por temas de delitos, también de robo de vehículos, también robo de carga, y esta solución viene a apuntar mucho en eso. ¿Cómo ha sido la resolución de parte, justamente, del sector más corporativo, más empresarial, de esta solución? A ver, la solución hacia lo que son los leasing operativos, rentacar, aparte de tener estos mismos productos, que son ya tener proactividad sobre su flota, hoy día le entregamos más productos, como somos los pioneros en entregar un control TAC, con todo este tema del sistema FreeFlow, nosotros implementamos soluciones de que manera que los rentacar puedan tener un control de su TAC, también tenemos todo un tema de servicio técnico, mantenciones, le damos un abanico de posibilidades, verdad, para la mantención y operación de su flota. Nosotros hoy día tenemos los dos leasing operativos de rentacar más grande Chile, y aparte tenemos varios rentacar pequeños a nivel regional, donde le asignamos todos estos productos, es nuestro mayor know-how dentro de nuestra empresa. Acá estoy viendo MiGPS.com, aparte de toda la información técnica sobre el producto, también hay un video explicativo para ver cómo se usa la aplicación, dan las diferentes características para la instalación en teléfonos iPhone y también en plataforma Android, está como bastante completo. Cuando la persona ya se registra en este sistema, ¿tiene acceso en lo que es web a algún tipo de ambiente propio donde pueda interactuar con la aplicación, o todo se le hace a través del teléfono? Todo a través del teléfono. MiGPS Smart está diseñado principalmente para lo que sea el teléfono. Cuando el cliente tiene más de una o dos flotas, o dos camioncitos, se le entrega un perfil más web. Pero la necesidad del cliente, creemos que hoy día es full for smartphone. En el caso, por ejemplo, de flotas, empezando en el sector más de negocios, ¿también el cobro es individual por cada vehículo? O si la empresa tiene una flota de 50 vehículos que quiere tener este producto, ¿algún tipo de descuento? ¿Cómo se cobra ahí? No, todos son temas individuales, pero cuando son flotas grandes, es un negocio punto a punto donde se conversa con cada uno con las necesidades que debe tener, integraciones hacia su RPE, su CRM del cliente, y donde ahí hay que sentarse a conversar, pero siempre la tarifa es unitaria, es por móvil. Ahora, respecto de planes futuros, algunas novedades que ya tú nos adelantas que viene la nueva versión de la aplicación, además de eso, ¿qué se puede comentar del futuro respecto de MiGPS en los próximos meses? Bueno, desde el futuro de MiGPS, hoy día estamos muy enfocados a lo que es electromovilidad, toda esta nueva tecnología donde hay que renovar tecnología, donde los parámetros son otros, como el uso de la batería, cuánto le queda a la batería, dónde están los puntos de control o de carga, es otro mundo, y para eso estamos avanzando muy fuerte. También en el tema para lo que es leasing operativo y para lo que es rentacar, estamos también muy próximos a sacar nuestro producto de car sharing, que es comparte tu auto, de manera que, no sé, pasa mucho en que empresas contratan, no sé, 100 camionetas o lo que sea, pero la ocupan en la mañana y la ocupan en la noche. El car sharing viene a solucionar un tema de uso, la rentabilidad va a ser mucho mejor, pero vamos a tener menos autos y con mejor uso, principalmente. Perfecto. Para ir cerrando, además del sitio web, ¿qué otras formas tienen para contactarlos? ¿Algún teléfono, algún correo electrónico? Las personas que están escuchando quizás quieren ponerse en contacto con ustedes y preguntar más detalles. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver, principalmente, tenemos los canales de atención que están directamente en la página de migps.com, en contactos, puedes llenar el formulario y te contactamos inmediatamente. Está el número 800 y también los canales remotos de redes sociales están todos abiertos y están descritos en la página migps.com. Perfecto. Bueno, ahí está el núcleo de la información migps.com para que puedan entrar y conocer toda la información sobre este producto. Te agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Vida Tecna. Muchas gracias. Estamos conversando con Juan Ignacio Duarte, quien es gerente de Estrategia y Marketing de Wise Track Corp y también gerente general de Migps. Esta interesante solución para todo lo que es la recuperación de automóviles robados. Se nos está acabando el tiempo del programa, se nos pasó volando hoy día y como les anunciamos recién con nuestro anterior entrevistado, tenemos cinco invitaciones dobles para conocer el cine Muvix que se instaló recientemente en la comuna de San Joaquín en Santiago. Por lo tanto, para las personas que quieran acceder a una de estas invitaciones dobles, tienen que enviarnos algún tipo de mensaje directo o mención a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, somos arrobaviatecnocl y comentarnos acerca de yo quiero ganar una entrada doble a Muvix. Y estaremos entregando próximamente entonces los resultados de los ganadores a través de nuestras redes sociales. Llegamos al final de nuestro programa, gracias por su tonidad y nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes.